El tiempo se ha detendido en tu camino, diciendo llego tu fin Y te encuentras en ese desierto, que ahoga tu alma y el sufrimiento Tus fuerzas se han agotado, te sientes cansado y ya no puedes más Un motor está perdido, Dios está contigo y nunca te abandonará Aunque se levante guerra, la vida ha confinado, por ti Dios peleará Ante los ojos de Dios es nada, ese desierto ya se acabó Ante los ojos de Dios se hace gritar toda miseria y maldición Ante los ojos de Dios es nada, esa tormenta se terminó El ha cambiado, nunca es morada, hoy ha llegado Tu bendición solo hay que creer No temas, Dios va conmigo, Él es tu amparo, tu fuerza y amigo No hay que temer al enemigo, en la cruz del galván Él ya fue destruido, el sol está perdido, Dios está contigo y nunca te abandonará Aunque se levante guerra, camina confiado, por ti Dios peleará Ante los ojos de Dios es nada, ese desierto ya se acabó Ante los ojos de Dios se hace gritar toda miseria y maldición Ante los ojos de Dios es nada, esa tormenta se hace gritar toda miseria y maldición El ha cambiado, nunca es morada, hoy ha llegado Tu bendición solo hay que creer Solo hay que creer Solo hay que creer Solo hay que creer Oh, 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 oh No hay que creer Hay de los ojos de Dios es nada, ese desierto ya se acabó Entre los ojos de Dios te hacen gritar, toda miseria y maldición, entre los ojos de Dios estará esa tormenta que ya se terminó. De la gracia no tú te honorabas, tu llenado, tu bendición, ante los ojos de Dios te hacen gritar, toda miseria y maldición, entre los ojos de Dios estará. Esa tormenta ya se terminó, se ha cambiado tu temporada, hoy ha llegado tu bendición, solo hay que creer, solo hay que creer. Hoy ha llegado tu bendición.